No sé por llamar a Tigo Star, tranquilo, Jiménez la tiende, ¿cómo le puedo ayudar? Trabajando Trabajando Ahora está que se va, que vuelve, que se va, 10 minutos, vuelve, 10, 15 minutos, se vuelve a ir Va a pasar lo mismo de ayer, o sea, yo estoy trabajando 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 Trabajando